Para toda la gente que está aquí, a toda la gente que está pisteando, a la gente que está en macizo, a macizo que es macizo. Y vamos a hacer esto que están pidiendo para toda la gente, esto que están pidiendo, ahí están listos. ¡Ago, aquí a ti! ¡Ago, conmigo! 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 ¡Gracias!